Por el monte de Santiago La llama la algarrobera, vayas a ver las razones Yo digo que es por la anoja que alegra los corazones Se acostumbra yendo y pago en medio de los carnavales Y bañar hasta que aclare, escucha que lindo cantar En las fiestas santiagueñas se baila esta chacarera Con cuella y guitarra y bómbola, llama la algarrobera Bailando esta chacarera, comentaba una viejita Me estoy machando comadre con esta loca fresquita Otro viejo en un pianita, bailando mal barajao Renegada despacito, que fiero que es zapateao Algarroba blanca y negra, llena de miel y dulzura Aloja en el rezaba y de buena pala con posura En las fiestas santiagueñas se baila esta chacarera Con cuella y guitarra y bómbola, llama la algarrobera Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para Luciano y Karina, por favor, nos están acompañando esta noche.